¿Qué hacen las personas que ya están en una etapa del despertar? 1. Ya no pueden ver televisión o ven contenido seleccionado. 2. Para ellos, competir ya no tiene sentido. En lugar de competir, prefieren compartir y divertirse. 3. Saben que la quinta dimensión no es un lugar sino una frecuencia, un estado vibratorio. 4. Ya no tienen miedo de lo desconocido. Saben que el mundo estrafísico es parte de la naturaleza y la paranormalidad debe verse como algo natural y no aterrador y perturbador. 5. Saben que el diablo no existe. Lo que existe es una gran egregora alimentada por el orgullo, el egoísmo, la codicia, los miedos y las ilusiones. 6. Quieren estar solos, pero al mismo tiempo, cuando están con otras personas, quieren estar con ellos plena e intensamente. 7. Sienten que tienen un propósito en la vida y quieren encontrarlo. 8. Se dieron cuenta de que ganar en la vida no significa morir rico, y mucho menos derrotar a los demás para demostrar que son mejores y más combativos. 9. Saben que ganar en la vida es superar sus límites y sus miedos y llegar al final de su vida con un corazón que late con gratitud, sabiendo que si no pueden satisfacer todo lo que han logrado, al menos no han intentado. 9. Ya se están dando cuenta de que la nostalgia no es un mal sentimiento de pérdida, sino un sentimiento de que algún día encontrarán a todas las personas que amaron y que alguna vez pasaron por sus vidas. 10. Quieren ayudar al alma del mundo y están listos, porque es uno de los propósitos que han logrado cumplir en este pasaje terrenal actual. 11. Saben que no vinieron aquí solo como turistas espirituales y fluyen con amor, aprendiendo y compartiendo conocimiento. 11. Si piensas que estás en una etapa de despertar, recuerda. 12. Una persona despierta realmente no intenta cambiar a nadie. 13. Se vuelve tranquila. 14. Tiene paz. 15. Trabaja en sí misma. 16. Observa sus pensamientos, observa sus acciones y se observa a sí mismo. 16. Se observa cuando se enoja, se observa cuando se deprime, se observa cuando siente celos y envidia, y todo lo demás, ya que aunque esté despierta, nunca ha dejado de ser humana. 16. Poco a poco llega a reconocer, esto no soy yo. 17. Esto es una ilusión, esto es una mentira, esto no es lo que quiero. 17. Entonces se transforma para cambiar la energía, se lo quiere atraer. 18. Entonces se vuelve libre, y ya no le importa lo que los demás piensen, sientan o digan de ella. 19. No se compara con nadie. 20. No compite con nadie. 21. Simplemente, se observa a sí misma. 21. Nunca va por ahí gritando, soy la realidad absoluta. 22. Soy Dios. 22. Soy conciencia. 22. Peor aún hace que sus palabras hablen más que su ejemplo, más bien es todo lo contrario, sabe bien de dónde viene y deja a los demás en paz. 23. Una persona despierta sabe que la clave de todo, es volver a unir al todo dentro de sí, entonces la mente descansa en el corazón, y así ella ya no va para afuera a tratar de identificarse con el mundo, ya que fue hacia adentro y se identificó con el universo. 23. Ella comprendió que despertar no es sólo abrir los ojos, sino que es abrir la mente y el corazón, para llenarse a sí misma de todo aquello que bendice e ilumina su alma. 23. Yohí 24. Yohí